Este video está patrocinado por Zambis. Los palillos son una extensión del baterista y es clave en contra el indicado. El modelo que elijo es el 2B, que es una fusión perfecta entre durabilidad, calidad y precio. Con tu código Nacho10 conseguí un 10% de descuento en tu primera compra. Zambis, palillos de batería diseñados para resonar tu esencia. ¿Qué tal gente? Soy Nacho del Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, el video que les voy a mostrar a continuación fue parte de un vivo que estoy haciendo por diferentes plataformas y la idea principal de esto es hacer una intro, porque no va a tener, porque va a arrancar de la nada. Así que nada loco, como siempre les digo, si les gustó en el like, comenten, compartan, que me sirve un montón, suscríbanse a este canal y nos vemos en el próximo video. Vamos a ver qué onda esto. Urbán se sacó, recién hace poco, creo que hace uno o dos días, sacó Faina, full álbum, así que vamos a ver qué onda eso. Ya saben que Urbán se me encanta, es un rapero tremendo. Y creo que de este disco, recién lo estaba comentando con los chicos, que subí, creo que subí únicamente Fokda. Y encima un tema que con Only One y con Jonas. Vamos a ver qué onda entonces, órdenes. Vamos, vamos a hacerlo full. Dino, hey, escúchame, escúchame. Pedí Fainao te va a quedar con hambre, te lo dice el que sabe, cocinándolo hasta tarde, porque no tengo ni plan B ni beca que me salve, solo esta voz interna que repite, o mandale, ya fui, tomo otro disco después, un discazo. No tengo hit para el verano, lo mío es todo el año. Con música, nos acompaño, dicen esos barrios. Por eso cada vez que salgo, me bendice el barrio. No escribo Disney por encargo, solo suelto y se hace encargo, creo que viene el blanco. Ay, Dios, me copian la receta, varios, pero le falta mano y de horas extra años. Salgo, salgo a aclarar, no compren imitaciones. Ni tengo sucursales, yo me, solo acá se come. La mitad o el doble, con la mano, ni plato, ni tenedores, tome. Ok, señoras y señores, quieren que baje la persiana, bajo más porciones. Ahora doy yo las condiciones, tras la barra y detrás de esos mostradores, pa' que no me roben. Cuánto verano laburamos en grones, y ahora me quieren ver la cara, te va a salir el doble. Odiando órdenes, jóvenes antipatrones. Por eso además de rapear, estampo el uniforme. On the ground, bota, por demás toca. Cerré mis números, bajé al estudio, grabé otra. Maté la bronca, como pocas veces, se renota. Quemado mal, compa, estado mental, don't stop. Estando al horno lo sabía, desde menor decían ya, sos el mejor, salí y ganá. Nunca lo creo, pero hoy siento que podría, baba, por todos esos días. Usaré la birra fría y fainá. Ah, fainá. Ok, boludo. Ok, urbance. Me seba este beat, que es únicamente sampleo. Eso es todo sample, puro sample. Se renota, sobre todo, bueno, el patrón de lo que es el arreglito ese de bata. Toda la línea de acordes, digamos, del principio. Y después, bueno, por supuesto que decanta en este sampleo de este tema. Que el que lo sepa me lo deja en los comentarios, que me encanta saber. Pero, boludo, es muy sólido. Es rap argento, súper sólido. A mí me seba mucho, urbance. Además tiene barrones, loco. Tiene barrones. Eso es lo más importante, ¿no? Qué lindo, boludo. Qué lindo. Vamos, fainá, entonces. Underground Lesson. Fit on A1. Vamos. ¿Cómo suena, boludo, ese bajo? Buenos ciphers. Preguntan de dónde sale Buenos ciphers. Salgo a rapear como si esta fuese la última. Uno no sabe cuánto dura, esto es un suspirar. Totalmente. Por eso cada letra que grabo se vuelve única. No hay un disfraz. Yo soy mi música. No me compares con ni una figura pública. Sé que me junan, pero miran para otro lugar. Ni fun y fa, porque rapeo y te ajusto en humildad. Es clica, impunidad. Si estoy en cabina, conté los días pa' estar acá, otro lo desperdicia. Aguante banda hasta de mano, tuve maldicia. Pero este mundo, si no te paras de mano, asfixia. No creo la envidia porque no la tengo. Yo soy los de Rolanda, boludo. Los verdades. Me encanta el gru. Cuántas claras, tres amigos, poco elenco. Más solo que cuando hice solo, pero me mantengo. Terco, orgulloso, lo que quieras. Pero si no fuera por eso, no tendría carrera. No importó que no creyeran, solito me prendí velas. Yo soy mi dios, tomo otra prueba. Me traje bombas con el urbano. Oh, qué lindo, boludo, qué lindo. Cómo se disfruta el rap, boludo. Aguante el rap argentino. O sea, es una locura, boludo. Es una locura, boludo. El gru no tiene sentido. Me da cosa no saber quiénes son los productores. Creo que ya de por sí, ya es hora de que empiecen a poner a los, digamos, en los créditos del mismo título al productor. Me encantaría. Por una cuestión de facilidad, loco. Y también para darle su lugar. Me parece interesante darle su lugar. El bajo de esto, loco, no tiene sentido. Me gusta porque es súper sólido. Y esto de sostener las notas, ¿no? No únicamente que suene y muera. O sea, el hecho de sostener la nota hace que el low se mantenga en la pista. Y me parece que es una locura eso. Vamos. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda del Urbance. Que ya entró arando, boludo. Pero me gusta mucho lo que son las barras de Urbance. Que realmente, como dije antes, están llenas de realidad. O sea, a ver. Tantos años rapeando decantaron en esto. Que es realmente rapear con una vida rapeando atrás. Y con el aval de toda la escena. Y eso para mí son como que ya creo que a partir. Llegás a un nivel. Al nivel de Urbance, de los pibes de camada. Que lo que querés capaz que es dejar un legado para que los artistas nuevos vengan. Y escuchen tus letras y digan. Sí, loco, así me tengo que manejar. Esto es lo que tengo que hacer. Vamos. Terco, orgulloso, lo que quieras. Pero si no fuera por eso, no tendría carrera. No importó que no creyeran solito, me prendí velas. Yo soy mi Dios, tomo otra prueba. Traje bombas con el Urbano Cipher, caso aparte. Rappero legendario, saben quién la parte. Todavía tengo bandas de historias para contarte. Se van a ver reflejadas en mi obra de arte. Freyba, decime si no es así. Quién más detrae tantos factos arriba del beat. Con más actitud. Tengo de nuevo alma para el hip-hop del país. ¿Quién mierda va a negarlo que eso se refleja en mí? Quieran o no, solo transpiro hip-hop. Ando raqueando latas y me quedo sin stock. Hoy me respetan los vagos, los pibes también del blog. Es difícil conseguir un palo y fácil una Glock. Escribo demasiado bien estando en blanco. Ahora quieren que rapee antes, pregúntame cuánto. Que fueron horas sentados en ese banco. Tirando freestyle a la mañana, solos con Franco. Llegó el perdido, más fresco. Un elixir para tus ojidos. Sacando los poderes, escupo el mejor sonido. Ellos inventan problemas solo para hacer ruido. Oh. Yeah, le falta luz a esa lámpara. Se sienten zarpados si me quieren parar y no me paran. Son puro bla, bla, bla. Dando deca, bla, dando cátedra. Ellos no saben lo que cuesta, lo que no compra el dinero. Ponerle precio, toma, quédate el vuelto. Sí. Cuántos ceros, toma, tela y nos vemos. Underground lesson, underground. Underground lesson, no saben lo que cuesta, lo que no compra el dinero. Ponerle precio, toma, quédate el vuelto. Cuántos ceros, toma, tela y nos vemos. Underground lesson, underground lesson. Qué locura, boludo. Me encanta esa dinámica. Me parece que suma musicalmente mucho que empiecen a trabajar juntos algunas barras. Para mí es re importante eso. El tema en general realmente es una bomba. Barras de reptil. Lo dice en la descripción. Bueno, perdón. Pero me pasa, me pasa. Igualmente, a ver, no es una cuestión... No sé si... Es algo que vengo hablando hace mucho yo. El hecho de ponerlo en el título. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no en el título de cada tema poner quién es el productor? O sea, yo entiendo que en la descripción está. Pero... O sea, a mí me gusta más que esté ya en el título. Igual capaz que hay varios productores en esto. Puede ser por eso que... Digamos, si es un solo productor es más fácil poner Fine, Full, Album, Producción, tal. Pero bueno, vamos. Todo pago. En el 2 cae el tambor. O sea, papá. Si suena a website y es porque estamos en el fondo de Morón. No aclaro, no cerca de la estación. Hoy piso calles de tierra, mañana pieza en la arena como que no. De vacaciones nunca estoy. Seguimos no, siempre no, como nunca va. Le meto tanto que hasta dicen que no soy de acá. Y salí de Claypole. Entrará, ojo y podé estar. Vos dónde mierda está, si no me entendés, google. Totalmente, boludo. Te invito a dar una vuelta por estos lares. Vas a entender el plan, nuestros planes. Saben que este lugar es chico, no lo que me hizo grande. Cómo te explico lo que guardé. Gaten, siempre menor de la clase. Por eso soy el último de pie dándote en knowledge. El mundo un barrio lo entendí hace rato. Lo que hay en todos lados, todo pago. Botella en mano, brindo por lo alto. Uy, eso tiene que ver la melodía. Boludo, cómo patea este beat. Me gusta mucho el hecho de que, digamos, se utilizan como tambor principal en una bandereta. Entonces, en cada uno del tambor, cae... O sea, el tambor, como la mayoría de los grooves, cae en el 2 y en el 4, no en el tempo. 1, 2, 3, 4. Y entonces lo que hacen es, en el primer, digamos, en el tiempo 2, cae una sola bandereta. Y en el tiempo 4, cae la bandereta con un tambor. Entonces, me gusta eso porque te va dando una dinámica que realmente camina muy bien. Y es una alternativa que me parece reinteresante para que caminen y para darte un group distinto. O sea, siempre hablamos de... Y yo hablo mucho de las dinámicas. De realmente trabajar un poco más los grooves. Y en este caso, tenés un audio muy predominante que es la bandereta. Capaz que me hubiese gustado a mí que esa bandereta esté un poquito bajada de pitch. Porque es como demasiado brillante. Igualmente, me ceba y creo que aporta mucho. Aporta mucho. Así que sigamos, sigamos, sigamos. Bueno, como les dije, en el... O sea, siempre el tambor cae en el 2 y el 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, la idea de este productor, digamos, lo que hizo fue... En el tempo 2 cae la bandereta y en el tiempo 4 cae bandereta y tambor. Entonces tenés como dos tipos de tambores, dos audios distintos, dos dinámicas distintas. Está todo pago, está todo pago, está todo pago. Todo pago, todo saldo, ni toque aguinaldo. Bajo el dono y festejamos con fernel y asado. Si corono lo reparto, con los míos en el acto. Sobra hielo, sobre escabio, tomar malo. Brindo por lo que nos une. Porque ningún lunes se madruque. Por lo que no supe, por las veces que no tuve y me salvaron. Cuando no tenía ni un pez para la suya. No me olvido, ni bendito ni elegido. Sino porque tantos golpes no tiene sentido. Y quien habla de suerte ni sabe donde crecimos, ni como hicimos. Pero a la muerte le cantamos en vidos. ¡Oh! Hace entrevido, debe siempre. Que rap argento, hermoso. Se disfruta, boludo. Por eso a donde voy, a donde llegue, piso fuerte. Que locura ese bajo, boludo. Vido enterrado, pero muy presente ahí, un poco de bombo. Tranquilo estamos, ya está todo pago, está todo pago. Está todo pago, está todo pago. Me encanta. Esa melodía. Esto lo grabaron, lo habrán grabado todo de una me parece. Porque está Lone y ahí. Puede ser, eh, que lo hayan grabado todo de una. Me sé, Balbal. Me parece interesante que lo hayan grabado todo en el mismo lugar, digamos. Además, el lugar está buenísimo. Muy industrial. Quisiera bailar. Quisiera bailar. Y yo, Lucho. No hice de lunes, claro. Qué rapero colombiano, boludo. Todo se amplió. Buen piso para que después caiga. Aunque me tarde banda, no me cansa, más le doy. Tengo claro quién soy desde menor con diez y pico. No me psicologean con oferta y dígito. Típico. Quien te dijo que todo se compra. Por eso mi obra es un museo sin alfombras rojas. Me nombran los que saben, los que no se les nota. Lo nuestro hay que buscarlo para suerte la próxima. Suerte la próxima. Quizá la próxima. Vamos. Nosotros estamos acá. Hasta que has que le envió a la casa. Además tiene una voz. Súper rasposa, me encanta. Vamos. No dan bala como con wey. Más bien como batistuta guarda el gps. Sé que hasta Argentina mece la ruta. Mi hermano repartiendo esas la máquina. Rodeado de seguidores, te rodea tu lápida. Vivo el momento. Sé que después será memoria. Para lo bueno y para lo malo no existe el DeLorean. Tú con la ropa para estrenar el pelo como en L'Oreal. Y ni una rima buena que nos pueda emocionar. No les perdono una. Calificando tesis. Cuento tus descaches como cuento en el mar peces. Lo hicimos mil veces. Mil más sin importar. Y crece. Urbán se está en el rap. Tú estás que obedeces. Etiquetas de esquinas. Quirófanos y cárceles. Agradezco con rap. Por eso sigo dándoles. Aquí hay escritores de los de verdad. Va que Santa Claus y el nuevo álbum es la Navidad. Hermoso boludo. Hermoso. Qué bueno que es Luis. Luis Siete Lunes, gente. Rap colombiano del bueno. Me encanta que está todo manejado con sampleo este tipo de beat. Y le da mucho corazón que haya una bata. Aunque sea sacada de un tema. No, pero es otra cosa. Tiene otro peso. Suena clásico. Me encanta. Estamos supuestamente. Qué temazo, boludo. Qué temazo, boludo. Qué lindo. Bueno, este creo que ya lo escuché. Sí, fogda. Temazo, fogda. En la reacción por primera vez está en el canal. Pero obviamente que vamos a escucharla para escuchar Faina completo, ¿no? Soche Corazón, ¿cómo andás? Siete, ¿cómo va eso, loco? Bienvenidos. Bienvenidos. Porque estamos en Twitch. Estamos en Twitch. Lo digo porque lo voy a subir. Y obviamente esto se va a subir de una. Así que nada. Pintó. Pintó prender en Twitch. Es un domingo al mediodía. O sea, nada que ver. Pero bueno. Pintó. Pintó. Disfrutar unos temas acá con la gente que está, loco. Vamos. F*** that es un temazo, boludo. Escucha eso. F*** that es un temazo, boludo. De vuelta el 1.7. A mí me gusta cuando suena así. Escuchalo. Hoy se me ríe, mañana van a morderse. Lo sabe la placa y ese condenser. Otros se ponen la placa pa' convencer. A mí ni haciendo freestyle me agradaban jueces. Ouuuh. Mi única ley, la familia. Lo demás mentira, más su o más tira. Todos los temas tienen barras, pero... Brutales, boludo. Por eso siempre vas a verme con los mismos dos o tres. Voy dándole ventaja, pero se acabó esta vez. Hasta si no la taja, saca del medio, lo sé. Preguntan dónde vivo, responden no sé. Suena como de ley, pero salió de Claypole, sin crúnica. Y Fiatulins en el cartel. Con los beats que me parto, me sobran, man. Un par que lo escucharon, dijeron, amén. A ver, si nos llamaron antes, entonces no lo hagan después. Dicen que... El barrio esto me va a sacar. A veces ni quiero irme cerca, me voy a mudar. Mirá, no estoy como Don Capi, mucho menos acá. La cosa está picante, ni el delivery quiere pasar. Esa es una barra que a mí, cuando la escuché por primera vez, pero cada vez que la escucho, loco, es como que te cae esa barra. Es un yunque, boludo. Algunos dicen lo logramos, pero mamá está madrugando, boludo. Es tremendo. Es tremenda esa barra. Lo logramos, pero mamá está madrugando. Yo de verdad voy a lograrlo, sin dormir a nadie, ni mover un gramo. Anótalo, nunca fui del rebaño, en un par de años hablamos. Solo necesito más tiempo para demostrarlo. Aunque ya superé unos cuantos, recién voy empezando a cumplir lo que me trajo. Y nada, no es tanto, no es para tanto. Me dejo cuatro veces más de lo que gasto. Que yo vine a ganar, acá no va a ser banco. Esos negros suenan blanco, ni sé por qué compras vos. ¡Oh, oh, oh! No me interesa lo que diga. No, no me interesa lo que diga. Que yo ni sé por qué compras vos. Cambio de canal. Que yo ni sé por qué compras vos. Y mis amigos saben que no me pueden contar nada, así que no me interesa nada. Es el Riquelme, ¿no? Sí. Y lo que dijo, no me interesa lo que dijo. Y nada. F*** that. Estado mental y me conozca. Pa' qué decir lo que se nota, se la corta. F*** that. Me da igual si te gusto o te importa. Blah, blah. Me llamo ahora con tanto en mi contra. F*** that. Estado mental y me conozca. Pa' qué decir lo que se nota, se la corta. F*** that. Me da igual si te gusto o te importa. F*** that. Lo suelto y me van con la que toca. F*** that. Buen low, boludo. Qué bien hecho que están todos los beats en general. O sea, cada uno con un mambo distinto. Pero muy sólido. Con muy buen sonido. Muy bien mezclado, sobre todo. Se entiende todo muy bien. Se escucha mucho todo. Hermoso, boludo. Con Jonas. Este es el último tema. Defina. Vamos. Vamos. Chile, Argentina. Vamos. Buen tambor. Está todo grabado en el mismo lugar. Qué bueno, boludo. Me encanta eso. Cada vez que tengo un día de mierda me repito. ¿Qué sería de mí sin esto? Respuesta no ubico. De chico supe que era el elegido invicto. Si vivo fue pa' contarte la historia en otro disco. Mañana en libros. Que te la cuente. Lo mismo que hoy mire a nuestro presente. No quiero ver mi cara en nada al día que estemos ausentes. Si en vida no me diste ni las gracias. Refue. Yo tengo fe, man. Eso no es lo mío. Y en los ojos de mi vieja hacia el almacén. Miro. La risa de mi abuelo cuando falte alivio. Y ladridos de los perros en la cuadra cuando hay peligro. Solo descifro la que viene. Cuando pinto papeles. Eterno por un rato mientras suene. Estoy pa' siempre en esos barrios donde llueve. Y la calle te tiñe la zapa que pa' car te duele. Aunque no te tengan tengo mi fe. Cada día una guerra y me preparé. La esperanza de mi vieja me dio poder. Usted fuiste y el agua vuelto a correr. ¡Ey! ¡Re interesante! No me esperaba ni en pedo que haga un estribo tan arriba y con este flow medio rasta. O sea, súper arriba. Yo no llego ni a palo a ese tono. Pero me gustó mucho como esa manera de fluir más reggae. Me parece re interesante. O sea, venía súper oscuro el tema. Venía como... Como se llama, muy underground. Y como pegarle una refrescada haciendo este flow y subiendo el tono. Me pareció re interesante porque, digamos, es algo re necesario para el tema. Para, como les dije, refrescar. Y sobre todo dar algo que yo, por lo menos, no me esperaba ni en pedo que pase. ¡Vamos! Cada día una guerra y me preparé. La esperanza de mi vieja me dio poder. Usted fuiste y el agua vuelto a correr. En cada esquina, en cada bondi, en cada bloque. Descansa en dioses que solo el barrio conoce. Si brindo es porque no repetí esos errores, no por pose. Los tiro al suelo desde entonces. Por lo que pasó y lo que no también. Todo eso me trajo hasta acá y claro que cambié. Si no, probablemente ya no estaría más de pie. Apuñalada, perdí mis dos alas, no mi fe. Mírame bien, loco, así no quedan. Esto que tengo no se quiebra ni se hereda. Por eso grabo mientras pueda, ponerlo a prueba. Ni tiempo ni distancia nos superan ya. Somos eternos allá afuera, sin antena ni disquera, ni sonar ningún aladio. ¡Muy bien! Me escuchan yendo a laburar esos guardios. No tiene precio, ya afortuna mi salario. Si te contagies fe cuando fue necesario. Aunque no detengan, tengo mi fe. Cada día una guerra y me preparé. La esperanza de mi vieja me dio poder. Tu te fuiste y el agua ha vuelto a correr. ¡Vamos! Aunque no detengan, tengo mi fe. Cada día una guerra y me preparé. La esperanza de mi vieja me dio poder. Tu te fuiste y el agua ha vuelto a correr. Vamos, vamos a probar. Los coros, boludo. Esos coros de atrás. Los gay, polé. Uy, loco. Me quedé con un poco de manija que rapee un poco más. Ahí va. Bueno. Esto me gusta igualmente. Me parece interesante que le dé como ahí el lugar. Pero creo que hubiera estado bueno que diga en cada tema. ¿No? Producción, tal. Pero bueno. Órdenes, Dido. Andrea Blesson, Barres de Reptil. ¡Ah! Todo pago. El mismo beat también lo hace Oney. Buenísimo, boludo. Buena suerte, Dido. También, Fuck the Vinyl. Claro, porque yo ya lo había reaccionado. Ese sabía. Y cuestión de feste último, Tensei One, boludo. Qué pedazo de productor español, Tensei. Además, hace unos boom bap que son una patada en la cabeza. Me encantó mucho cómo moduló y los coros, sobre todo. Reinteresantes los coros. Pero apuesta que me quedé con manija de que Jonas como que me rapeé un poco más, boludo. O sea, hizo el estribo nada más. Yo pensé que después del segundo estribillo que hizo, pensé que iba a tirar unas barras así, arando. Pero me quedé con una manijita. Me quedé con una manijita de que tire un par de barras. Esto creo que termina ahí. ¡Bien! Los vecinos del barrio me gusta que estén todos ahí, ¿no? Bancando. Qué interesante, boludo. Pero muy bueno, muy sólido, loco. Urbán se está rapeando. Está en un nivel. Está en un nivel, loco. Que realmente es tremendo. Muy sólido. Y todos los temas tienen esas barras que quedan en la historia. ¿No? Barras que inspiran, que te ceban. Qué bueno, boludo. Qué bueno. Qué disco. Tremendo. Tremendo. Ya Delivery fue un discazo. Y ahora vienes fainá, loco. Para romperte la cabeza con la misma... Me gusta esto de mantener la temática. ¿No? Así que sigamos, sigamos, loco. Qué tremendo, boludo. Tremendo. 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 Gracias.